Para todo México, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, bravo, viva, viva, qué hermosa es Mérida. Qué hermosa es Mérida. Qué hermosa es Mérida. Sí, qué chula, hasta ganas de tener novia me dan, pero se me pasa rápido. De repente me da, ay, me vengo a vivir a Mérida, casa, cinco niños, no, ¿cómo no? Cinco nenes. Pero ya, mi amor. No, no, epa, epa, epa. Así de cinco nenes. Voy a ser padre a los ochenta niños. Ahí, ahí. Rodrigo García Plata, es el doctor Rodrigo García Plata. Psicoterapeuta. Pedagogo. Pedagogo. En psicología sistémica. Sistémica. Claudio Lizaldi, Carlos Pejel, expertos en el amor. El amor. En amor de relaciones. A ver, ahora sí profundiza, porque te echaste una ahí que me dolió. ¿Qué es eso de que estamos solos, estamos eternamente abandonados? Sí, tuvo su lado ahí como venenoso, digamos. Me tiró la bola con efecto. Exacto, con efecto. Para ver si nos nos... El esquinón, el esquinón. Los invita a uno y luego se meten hasta así, exacto, agarrarlo. Pero no quieres hablar de tu vida privada. No, 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 pero ya que estamos en esto, ¿para qué voy a hablar de mi vida privada si Shanique Bergman, que la conoce muy bien, ya habla en la casa de los famosos? Ella, ella sabe todo, entonces ya... Sí, ella dijo que tengo complejo de VIP, pues dijo ahí, agarró, dijo tres cosas y todas las tergivers son, mijita, así como en la política. Pero ¿sabes qué? Como el presidente, no voy a estar cayendo en provocaciones. Eso, no voy a caer en provocaciones. Marco. Tengo otros datos emocionales. Eso, Marco. Caigo, adelante, Claudia Sheinbaum. Digo, pues... A ver... A ver, doctor, ¿cómo es eso que los que estamos solos estamos eternamente abandonados, aunque estemos felices solos? Ahí te va. Y prepárate porque el programa se llama Tres contra el Doctor. Contra el cirujano dentista. El cirujano dentista. He cambiado de profesión como cinco veces hoy en esta mesa. Tiene que ver con esto. No es que... Es una forma de desafiar terapéuticamente a la persona para decirle que hayas encontrado una solución para sobrevivir con el trauma no significa que ya estás saludable. Solamente significa que encontraste cómo lidiar con el trauma. Pero no consideramos a alguien que recuperó su salud mental y recuperó su salud psicológica a menos de que pueda construir las cosas que quiere de una forma funcional para ellos. Quedarme solo no es sanarlo. Quedarme solo es este nivel de abandono lo puedo controlar. Pero si lo que quiero es estar independiente... Ahí ya estás dando de por hecho que lo normal y lo que debería estar bien es estar con alguien. Exacto. Estás como... Ah, no, ya. El hecho es ese. Que estés solo habría que buscar. Suena. Que quiere decir que lo sanaste. Solo quiero decirles una cosa, Carlos Marco, pero le pregunto al doctor. Al pediatra. Al pediatra. Al pediatra. Al pediatra. Al pediatra. Al pediatra. Como médico veterinario. Todos algunos de mis pacientes no están mal en términos. Aquí lo que tengo en la mesa. No bueno. Yo no dije... Mira, de este lado... Yo no dije nada. Lo que dijiste es tú. De este lado está la mesa conservadora. De este lado la liberal. Acá estamos los progres. A ver, progres. A ver. A ver, progres. A ver, señores. Cuatro T de las relaciones. Mira, Rodrigo. Sí. Si nosotros hubiéramos nacido para estar solos, cada persona tendría su propio planeta. Venimos a un mismo planeta a interactuar. Epa, epa, epa. Sí. No venimos a estar solos. A interactuar. Ah, pero yo no estoy solo. ¿Por qué la gente asume que cada uno no está en una relación, está solo? Está solo. ¿Por qué hay muchas...? ¿Porque ustedes no están diciendo que quieren estar solos? Sí, ahí se acaban de contradecir, Rubí. No. Ok, vamos a hacer cirugía con la... No quieres estar en pareja. Pero no estoy solo. Estar en pareja no es estar solo. Yo estoy solo. Pero están usando un recurso, están usando un recurso que... A ver, eso se llama falacia lógica. Yo lo que dije es cuando... Un hijo mentiroso. Falacios. 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 Él sí tiene la falacia. Mediológica. Ese es el otro. Ah, bueno. Sí. Empieza a aparecer. Pero es a lo que se refiere es... Yo no dije quien sea que esté solo está traumado. Lo que dije es si elegiste quedarte solo porque te has sentido muy abandonado. Quedarte solo es estar abandonado de una forma controlada para ti. No estoy siendo fundamental con respecto a si tenemos que estar en relaciones o no. Que no tiene razón lo que les acaba de decir, Real. Entonces la elección siempre viene desde tu trauma. No puedes venir la elección desde el amor y desde decir, Esta es la elección. Porque hay un... Bravo. Adelante. Soteca, por favor. También puedo hacerlo contigo. Tengo respuesta matona. Venga, venga, venga. El 99% de tus respuestas vienen desde el trauma hasta que resuelves el trauma. Ya. Es no solamente en relaciones. El coche que compramos, dónde vivimos, a qué nos dedicamos. Es más... Una respuesta venda. Pero si ya está resuelto y eliges estar solo. No, pero déjame darte este concepto para que entiendan de verdad cómo eso aplica en todos. Bueno, no te invitamos a Jorge Lozano. Si yo desde niño decido que la gente es peligrosa y que este mundo es difícil y que la gente está en mi contra, acabo de decidir mi profesión de grande sin darme cuenta. Pero sí, pero ese no es el caso. No, no. Estoy poniendo como ejemplo externo. Un ejemplo. Gente que está escuchándonos, Carlos Marco. Lo apunte para que no se me fuera. ¿Qué? Para elegir, según lo que está diciendo el doctor, no tener una relación, tendrías que haber primero tenido una relación sana. Exacto. Terminar la relación sana y después decidir que no quieres una relación. Pero si me quiero brincar... ¿Puedo tirar el micrófono? No. En el 1. No, no, son carísimos. En el 1 hay una de esas que dices que... ¿Verdad? Yo me puedo brincar. No, papito. Escucha lo que dije y si tú tienes una gran relación, después conscientemente la terminas y dices no quiero una relación, después de haber tenido una relación extraordinaria, se vale que elijas estar solo. Mira, es muy fácil. No, no, se vale lo que sea porque tengo libertad como ser humano. Sí, es que sí. De la gana en mi vida. Pero el argumento es muy sencillo. Es quieres pintar, eres Picasso y quieres pintar cubismo. Para poder pintar cubismo, primero tuvo que demostrar que podía pintar de forma hiperrealista como los demás, para entonces decir que como pintes, libertad. Porque si yo nunca pinté hiperrealista, nunca he logrado esos resultados y digo que esto está buenísimo, pues lo que tengo es un gran pretexto. Ah, yo le voy a cambiar de estación de radio porque... Yo también, ¿sabes qué? Vamos con Maxime. Porque si no se ponen tantos viernes. No, perdón. No, el señor veterinario ya está muy violento ya. El veterinario, aparte el veterinario me dice en el corte, oye, yo quisiera hablar contigo porque eres un caso muy especial. Te quiero estudiar. Te quiero estudiar, sí. Pues es un buen caso, Marco. ¿Por qué? Porque te digo así al aire. Sí, lo que quieras al aire. Ya lo dijo, ya lo dijo Chani. Si no te volvemos a invitar, ya sabes. Si no me vuelvan a invitar, me buscan en Instagram o algo. Todo tiene consecuencias. Hagan su masterclass el lunes, que además es gratis para relaciones sanas. Dile, don, yo te digo, yo te cuido, don. Venga, 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 odontólogo. A ver. Les voy a explicar algo. Aquí estamos hablando de relaciones y es uno de mis temas favoritos. Y tengo toda una tecnología llamada compatibilidad traumática, que ahorita explicamos si quieren, que ya tengo terapeutas certificados en Estados Unidos y en México, usarla en pareja. Pero mi fortaleza inicial es, tengo una metodología de diagnóstico y tratamiento psicológico basado en la genética de la gente. Normalmente por ver a alguien, sí. Normalmente, si se meten a mi Instagram, van a ver que mi Instagram está lleno de en vivos, donde la gente entra, me enseña la mano, y los tengo llorando en cinco minutos. ¿A veras no llorar? Lo podemos hacer ahorita si quieren. Ya sé. Y tú siempre has sido alguien que me ha costado mucho trabajo leer. Me preguntan mucho de gente famosa y me dicen, ¿y este qué es? ¿Y este qué biotipo es? ¿Y este qué biotipo es? ¿Yo qué soy? ¿Biotipo? Biotipo. Ya, ok. ¿Qué clase de...? Yo soy capricornio. Esos son siglas, perdón. Este bioseñor. A ver, es que tenemos tres minutos. A ver, es que... Enséñale la mano, enséñale la mano. No, la otra. ¿Qué usas? Ponte la cerca de la cuarta. ¿Qué usas? Me mato. A ver, ponla contra tu cara. Ahí está. Las dos. Ya. Es que... ¿Ya qué va? Es que... A ver. Eres un caso muy poco probable. Y a lo que me refiero es a esto. No hay mucha gente como tú. Tienes una genética que es muy rara en México y no actúas como esa genética. Y eso habla mucho de tu infancia. Y todo esto está reflejadísimo en tus relaciones. Y tiene que ver con tu relación con tu madre. Y tiene que ver con tu búsqueda de masculinidad desde una forma muy femenina y amorosa cuidando muchísimo a la gente. Tú amas y cuidas mucho más de lo que tu genética debería de permitir. Y eso te hace una contradicción con patas porque te ves como algo pero actúas como algo diferente. Ya voy a llorar. Oye, a ver, a ver. ¿Cómo que me veo como algo diferente? Tienes... Hasta pensé que eras otra genética hasta que te vi en persona hoy. Tienes la genética más masculina y dominante que hay. Pero no actúas como eso. Actúas exactamente como lo opuesto. Tienes la personalidad de la genética más amorosa y permisiva que hay. Perdón, ¿cuántas genéticas hay? ¿Cuáles son? Es colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Los griegos fueron los que los... O sea, cualquier psicólogo en la universidad tomó clases de temperamentos. La cosa es que nadie se encargó de ir a buscar la información física de cómo se ve la gente. Yo tengo 15 años cruzando esta información hasta que armé el modelo y lo presenté en Stanford. Pero... ¿En Stanford? Sí, sí, sí. Tiene 93% de efectividad mi modelo. Por eso en relaciones puedo lograr lo que logro. Es yo veo una pareja, ya sé de qué se pelean, ya sé qué está pasando y sé cómo resolverlo. ¿Pero de verla? Sí. O sea, ayer en la noche me invitaron unos vecinos a cenar, me presentaron otra pareja y después de dos tequilas les dije, ¿quieren que les diga exactamente qué está ocurriendo en esta relación? Porque lo puedo hacer. Ya me gustó el programa, así me voy a quedar escuchándolo. Regresa. Voy a cambiar de regla. Tenemos una pausita, cuando regresemos de aquí me van a seguir analizando. Sí, vamos a seguir analizando. Quítate la camisa ahora, Mar. ¿Dónde la dejo, doctor? Para allá va, ¿no? Para allá va.